Los osos perezosos viven en las calurosas y húmedas selvas de Centroamérica. Llegan a medir hasta 60 centímetros y tienen enormes garras curvas de 10 centímetros de largo. Realmente son perezosos, llegando a dormir 20 horas por día. Pasan la mayor parte de su vida en los árboles, lo que son entre 20 y 30 años, bajando al suelo solo para hacer sus necesidades una vez por semana aproximadamente, ese es su momento de mayor vulnerabilidad. Debido a su velocidad, o más bien, a su falta de velocidad, suelen caer presa de sus depredadores naturales como lo es el jaguar. Su ciclo de reproducción es anual, lo que es igual a una cría por año. Las crías al nacer son muy débiles y dependientes, pasarán al menos 20 días para que la cría se aventure a explorar su entorno, y luego de cumplir los 6 meses de vida será totalmente independiente. Aunque no todos tienen la misma suerte, en ocasiones, si el bebé perezoso cae al suelo, la madre lo abandonará, ya que no está dispuesta a dejar la seguridad de los árboles. Los perezosos de tres dedos son animales diurnos, lo que significa que están activos durante el día. Tienen un cuello muy flexible que les permite girar la cabeza 270 grados, esto les ayuda a ver a su alrededor mientras están colgados de los árboles, y también les permite comer hojas de las ramas más altas. También existen los perezosos de dos dedos, estos son animales nocturnos. Ambas especies son herbívoras y pasan la mayor parte de su tiempo colgados de los árboles. Tanto así, que su pelo crece al revés, creciendo desde sus patas hacia su espalda, lo que le da cierta ventaja cuando llueve, ya que el pelo le ayuda a que el agua de lluvia, escurra de su cuerpo. Sin embargo, hay algunas diferencias clave entre las dos especies, como por ejemplo, Los perezosos de dos dedos tienen dos dedos en sus patas delanteras y tres en las patas traseras, mientras que los perezosos de tres dedos tienen tres dedos en cada una de sus patitas. La cabeza de los perezosos de dos dedos es más grande y redonda que la cabeza de los perezosos de tres dedos. Estos perezosos de dos dedos dan a luz a una sola cría a la vez, mientras que los perezosos de tres dedos pueden dar a luz a gemelos. Los perezosos de dos dedos comen principalmente hojas, mientras que los perezosos de tres dedos comen una variedad de alimentos, incluyendo hojas, flores, frutas e insectos.